Y pretendemos que en este acto sobre todo crear referentes positivos para las niñas que tengan modelos que puedan, en los que poder fijarse, en los que poder creer y creer en ellas mismas en un futuro, que pueden ser capaces de ser lo que ellas quieran ser. Bueno, pues a ver, la huelga de mañana es un derecho al que se puede acoger cualquier mujer y al que yo animo a participar a todas las mujeres para recordar que el pasado 8 de marzo fue un icono, ya se ha convertido en un icono para todas nosotras y queremos que este año no sea menos, queremos visibilizar también la fuerza que tienen las mujeres como motor de transformación social. Yo creo que el acto importante de hoy es para que las mujeres veamos que se mueven en la parte tecnológica, en las innovaciones y en la industria está a punto 4.0, que no hay casi representación femenina y a ver si con este acto podemos animar a las mujeres a que den el paso para participar en lo que conocen como mundo de hombre, que yo considero que no es mundo de hombres, sino de personas. Hay un porcentaje casi nulo de matrícula femenina, o sea, en los últimos tres años, tres mujeres, de las cuales solo ha sacado el ciclo una y la otra lo ha dejado por motivos personales. Entonces es muy triste, es muy triste que no tengamos en estos ciclos que tienen salida profesional 100%, trabajo seguro, solo hombres. Yo mañana sí voy a ir a la huelga porque creo que es crucial que hablemos las mujeres, que tengamos voz, que tengamos visibilidad y que de alguna forma defendamos el papel, reivindiquemos el derecho, que reivindiquemos la igualdad de la mujer para acabar con estas brechas de género que se está dando en la sociedad. No solo brechas de género, también brechas salariales, también techos de cristal. Yo creo que la mujer tiene que salir a la calle y de verdad reivindicar, ya no por tu propia situación, que algunas son más cómodas que otras, sino pensar siempre en aquellas que no tienen la suerte de poder estar en un palco y decir lo que sienten. Y esta tarde estoy aquí en la Universidad de Valladolid de Segovia porque soy la única alumna que está cursando un ciclo superior de la rama tecnológica, que es este año de lo que va el tema de las mujeres, de mujeres tecnológicas. Y haciendo un poco eco del lema de Naciones Unidas para este año de la mujer, pues sí que quiero promover y quiero invitaros a todas a pensar en igualdad, a construir, a innovar, porque tenemos muchas desigualdades a día de hoy entre hombres y mujeres. Hemos recorrido mucho, pero aún nos queda demasiado camino por recorrer y hay que empezar construyendo juntos con los hombres, puesto que las diferencias son muy grandes con respecto a ellos. Gracias. 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 Gracias.